Yeah I love you baby Se va pa mi chica I love you baby Te echo mucho de menos I love you baby Espero que vuelvas Escucha I love you baby Tierra está oscuro para mi estar sin ti Carece pa que no pueda aguantarte quiero baby Te dije jamás o nunca podré olvidarte Imposible dejar de amarte, ganas de rodearte Con tu galardía de la luz de mi día Sepa eso solamente, deseo que seas mía Una y otra vez más y eso además que Ayer tan un puno requete bien nos fue que Se puede declarar nuestra pega y sin nada pasa Queda feliz nuestra junta, nena Nada más que soy o extranjero que no soy No pretendo un teatro, no me ves como un cowboy, como I love you baby 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 Que te pongas maravillosa Pero escucha hermosa, preciosa eres mi rosa La gente falla si me pase de la raya Así que mira será verdad lo que te diga Jamás que tu, no hay otra chica en mi vida La única eres tu, no hay segunda mamacita Sepa que esto no es un cuento chino Soy Big Nas Nachito Digo lo que siento Nunca pensé que el amor es real Hasta cuando entrase en mi vida la ideal Pero así que te quiero si querés de mi gusto Y lo mejor es mucho, mujercitaahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahrahr Gracias por ver el video.